Hoy es día de abrir el mini librito de Mulan Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal 149 pesitos, vamos por las tijeras Y la emoción que tengo por abrir este libro es como la de Dumbo Nada más con verlo veo a China, mira las flores Mira Mulan aquí, ahí en la portada A ver, ¡ah! Y un tono que hace contraste con el morado, me encanta Ya sabes que yo todo romantizo mientras sea de Disney Y temas de libros y también temas de arte Bueno, vamos a abrirlo ¡Uy, qué hermoso! Y comienza la canción ¿Cuál canción vamos a cantar? A su familia gran honor la chica va a brindar Eres una desgracia, podrás parecer una novia Pero no brindarás honor a tu familia nunca ¡Ah! Tiene toda la historia completa y me estoy sorprendiendo Con cada imagen y detalle, qué barbaridad Mencione ya que soy el gran dragón de piedra La parte Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandan